Se acaba de pasar por mi... Bueno, por delante de mí Una araña balanceándose Con la de la araña No sé ¿Por qué me tocaba mi primer? ¡Ah! Creía que te había tocado inferior Pero no He jugado contra Samira y no está tan rota Pone bajarán un montón el estándar de daño ¡Qué juego! Juego Lulú, juego Morgana o juego Lux Lo que veas Acuérdate lo que pasó con Lux ¿Cuál de todas las partidas? ¿Cuántas ha habido? A ver, sé que cuando Estabas en directo Robé un dragón con la Q No, no tiene todo Pero bueno Pues eso Pero eso es un clip de un directo Ya, bueno, yo que ese no me acordaba Déjame Jaro Puseo Eh, pusea, ya lo puedes Están en dragón Se hace que pierda Lo máximo No sé No sé, pero últimamente Aquí con Con la cuarentena A todo el mundo le va mal el Wifi, tío Ah, qué pena Ah, qué pena Cuando después de decir esto Pones en el vídeo Literalmente el clip O en el momento En el que traba el dragón Sería maravilloso Es que no sé A mí también me gustaría Saber editar vídeos Pero no sé Pero si son una mierda Pero si Si son geniales A mí me encantan Esos vídeos Que sueltan ahí Super chorradas Es el único que hago es Ay, llevas el pijamita Como yo Lo único que he hecho Ha sido recortar los puntos Y ponerlo con música Cassiopeia No sé qué tenemos abajo Cassiopeia, Timo Ah, que tenemos un Jin Guau Ah, el Jin es medio Sí, Jin es medio No sé si eran Prima de estos dos No Mapache da el poder El Jin Sin querer Presionado Se me ha ido la flapa ¿La flapa? Uy, yo lo digo Sí También lo digo Un montón Tío jodido ¿Dónde estás? Ostras Espera Espera Es el A Contra por ahí La verdad Que pesado es el Timo Se mete a los arbustos Y como no se le ve Pero al darle las habilidades Se ve como una especie de espectro Pues nada A lanzarle al arbusto O cosas Luego cómprame el oráculo Para verlo Ay, no me voy a poder marquear A ver si llego Me da cuenta que soy bastante buena como órgano Pues de puta madre A la gente es muy mala moviéndose Esquivándome Pueden ser las dos Eh, mi suerte Voy a quitarlos en otro Es muy pesada Para poder pasar Ay, no Ay, la he liado Vaya A ver, mira No No, no tienen Cosas Yo voy a tirar el orón Bien Vale Nadie Medier Toma Papi Uh Qué gusto A ver, nos hacemos que poseear Ya lo sé que viene Nico por atrás Pero qué cago Se fue los mocos botellas Nice Sí, pues el bien va fatal de farm Porque nos voy a farmear Y la otra va fatal de farm Farmear Fatal también ¿Dónde están? Si seguís poseeando podemos aquí tirar torre creo Vienen por atrás No sé qué hacen a Miss Fortune De verdad Es un piso ¿Qué ha de esto tú? ¿Por qué pasa que... Pero si se ha explotado solo ¿Cómo que se explota solo? A ver La W Digo, la E De esta señora Tiene un límite Claro que no Hasta que se explota solo Y se ha explotado solo Aquí está el Kastik Ostras, está aquí Tiene un esforzada solo Y se ha explotado solo Y se puedear A ver Y se puedear A ver Ok ¿Qué pasa? A ver Bien Lo que pasó Pimo se ha... ¿Cómo se llama? Se ha tilteado un poquillo Sí Nice, eh Nice Ah, que no era Ranked esto No Quería Ranked Yo pensaba que era Ranked A ver si quieres hago Ranked Le damos a Ranked No me había... Vale Me iba a contar de salir de bronce o lo que sea Yo pensaba que era Ranked Nooo A ver, a ver, me lo dicho Yo en Ranked no me cojo a Lux Porque soy malísima con ella Ah, ya tienes Ranked Necho, te daba a ti el líder Para que pusiera lo que quisiera Sí, es que tampoco me enteraba de que lo había líder Ay ¿Tú te enteras de las causadas alguna vez? Pues no Muy bien De hecho, lo ha dicho... En cinco minutos me voy y se ha ido Te llanos y el error lo he oído Que la has oído Bueno, lo he visto Tienso de oírlo No sabía que las palabras te susurran cosas O sea, escucho un invocador y se ha desconectado Tienso de oírlo Tienso de oírlo Tienso de oírlo Tienso de oírlo